Las relaciones con la prensa son muy importantes. Limones, naranjas, incluso mandarinas. Bueno, pues estoy aquí con Irene Villa. Enhorabuena por ese premio Mundo Natural. Muchísimas gracias, encantadísima, porque es verdad que la salud, la alimentación, el deporte son clave en la vida de cualquier persona. Y más si tienes una discapacidad, tienes que cuidarte un montón. ¿Tú crees que algún día te llevarás un premio naranja? Porque tú eres muy simpático con los medios. Hombre, pero no lo sé, yo procuro ser simpático con la gente que es simpática y la gente que me respeta. Y la verdad es que tengo mucha suerte porque todos los periodistas, desde que empecé hace muchos años, muchos, siempre han tenido un trato especial conmigo y yo con ellos. Pues nada, estoy aquí con María Ángeles Grajal. Bienvenida a los premios Naranja y Limón. Encantada de estar aquí un año más. Vengo todos los años. Que me invita María José y nos invita toda la Junta Directiva de Primera Plana, que comemos algunos martes con ellos. Y estamos encantados siempre de recibir a todos los premiados. Y bueno, cuéntanos, si tuvieras que recibir un premio Naranja, un premio de Limón, ¿cuál recibirías? Ah, pues da igual. A mí me encantan el limón y la naranja, me gustan los dos, incluso el melocotón, la uva. Yo haría muchos más premios de frutas. Pues sandías, melones... ¡Uy, la sandía, la más! Si me dieran el limón tampoco me importa, porque son unos premios tan sumamente especiales... Y tiene mucha vitamina C el limón. Claro, y que son unos premios muy especiales para el mundo del espectáculo y para la prensa. Entonces, son unos premios muy emblemáticos. Yo estaría encantada con cualquiera de los dos. Sí, yo también. ¿Y tú? ¿Qué es? Yo, yo encantada, yo encantada. Tú recibirías el Naranja, como todos vosotros, porque sois encantadores. Muchas gracias. Lo primero es darte la enhorabuena por ese premio Mandarina a toda tu trayectoria. Muchísimas gracias, gracias. ¿Cómo estás viviendo estos premios? Pues hombre, agradecido, y como decía mi amiga Lina Morgan, agradecido y emocionado, ¿no? No, en serio, son muchos años ya de relación con los medios y es muy de agradecer, ¿no? El que se te reconozca precisamente por eso, por todo, ya toda una vida, en definitiva. Estamos con Elena Bella. ¿Qué tal? ¿Cómo vas a vivir estos premios tan especiales? Pues como siempre, con muchísima emoción, encantadísima de estar aquí y muy expectante, porque todo esto es muy nuevo para mí. ¿Sabes qué son los premios? Que ofrece la prensa al más simpático con los medios de comunicación y al más antipático. Entonces, tú, si te fueran a dar un premio, ¿qué te darían? ¿El naranja o el limón? Bueno, el naranja, por supuesto, el limón, ¿no? Yo soy muy simpática. Enhorabuena por estos premios, por este premio naranja. ¿Y vas a decir estos premios? Este premio, tú vas a recibir el premio naranja por tu simpatía. Oye, serían varios premios y me dan un kilo de naranjas, por ejemplo, pero creo que dan una solo, o sea que... Un limón, mi limonero, entero, me gusta más. Estoy con el presidente de la Cámara de Comercio, Ángela Asensio. ¿Cómo vas a vivir estos premios? Bueno, pues encantado de poder participar y ver con sorpresa quién se lleva la parte dulce y quién la parte ácida. Sobre todo, he visto, he estado hablando hace un momentito con José Mota y lo fundamental en esta vida, sea la situación que sea, es tomárselo con buen sentido del humor. Pues claro que sí, nos quedamos con ese mensaje positivo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, encantado. Una gran finca de naranjos y a mí me encantaba cuando me levantaba de la finca a coger una navaja e irme a comer naranjas cogidas del árbol. Y también cuando hacía mucho calor me llevaba un poco de agua con azúcar y cogía los limones y los trojaba y también me los tomaba. Mi limón, mi limonero entero, me gusta más. Estuve hace muchísimo tiempo, como 15 años acompañando, creo, a mi compañero Santiago Segura, que le dieron el premio naranja hace 15 años. Y fue en el Hotel Miguel Ángel hace muchísimo tiempo. Es que estos premios llevan 40 años. Recuerdo, claro, por eso ese peso específico que tienen. Pues enhorabuena porque eso es que te llevas muy bien con los medios de comunicación. Bueno, yo como digo, no he hecho absolutamente nada, quizás sea por eso, por lo que no he hecho nunca. No, pero estamos en un momento en el que la normalidad parece que es lo raro. Entonces, bueno, pues oye, agradecido. ¿Y qué voy a decir? Que cagan muchas naranjas más, ¿no? Ojalá, no. Agradecido y vamos, espero pasármelo tan bien como la última vez o mejor. Alejandro, bienvenido a Déjate de Historia hacia Mitrampolin.com. ¿Cómo vas a recibir este premio naranja? Pues ¿cómo voy a recibirlo? Pues encantado y orgullosísimo de estar aquí. Todo un honor para mí y para todo mi equipo. Hombre, claro, además que tienes un programa, Marco Aldán y patrocina un programa en Déjate de Historias Televisión. Bueno, así que me siento doblemente en casa. Así que encantado de estar aquí. Siempre tengo la tradición de que premio que me dan, premio que comparto con el equipo con el que esté, desayunos en su momento, telediarios, ahora con los compañeros de la mañana, pero una vez ya está compartido, este premio va encima de la biblioteca con Ana, con mi madre, a Barcelona. La verdad que me gusta tanto la naranja como el limón. A mí los premios todos me parecen maravillosos. Si a mí me dan el limón, pues mira, me lo como con tequila y sal y listo. No, la verdad que yo soy muy positiva y muy optimista. La verdad que son unos premios muy prestigiosos ya mucho tiempo y aquí vamos a recordar a un miembro que fue fundador de la peña y un poco el inventor de los premios de la naranja limón, que es Agustín Garazos, que este año le han instituido un premio con su nombre. Yo te invito, Marco Aldán, y que te hagas un cambio de onda. Porque lo necesitas, amiga, el cambio de onda, ¿eh? Luyans, no voy a hacerme un cambio de onda, ¿por qué no? ¿Por qué no? Unas malayas, unos toques de luz, ¿no? Bueno, mientras me mantengas el pelo largo. Yo el largo te lo mantengo, lo único que te doy un toque de luz y te hago un poco un escaladito más rollo surfera, que empieza el verano. Un limón, mi limonero, un limón y una naranja, ¿no? Adiós. Pues estos han sido todos los premiados, con una mención muy especial a nuestro querido Agustín Trialasos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues irme a cenar.